Y para hacer esto, debemos de partir por nosotros mismos como hablantes, de hacer una valoración positiva de nuestras lenguas. Nosotros como pueblos originarios, como pueblos indígenas, debemos de reclamar la educación, que la educación la propongamos nosotros, reclamar una autonomía de nosotros como pueblos indígenas, y con ello nosotros diseñar y planificar la instrucción de nuestra lengua o de nuestro currículo, en donde es 5, primera y como segunda lengua. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos niños que entienden la lengua, y también a veces le preguntamos al niño o a la niña, ¿prefieres tortilla o prefieres plátano? Y el niño se queda, no sé qué me estás diciendo, y los padres dicen, él entiende la lengua, pero ¿qué es esto de entender la lengua? Entonces, de venir aprendiendo la lengua como primera lengua, ahora la tenemos que aprender como segunda lengua, ¿no? Y aunque no nos guste, en un futuro seguramente nos va a tocar pagar por las clases de lengua, ¿no? Debemos de promover la oralidad y la escritura de las lenguas indígenas. Como está documentado, durante la independencia, nuestras lenguas indígenas o las lenguas se escribían, y el zapoteco también. Pero con la conformación del Estado-Nación se dejó de escribir. En los años 80, en los años 90, se dieron las primeras propuestas de estandarización de la escritura del zapoteco, y terminó en los años 90. O sea, ya no se escribe más en la Sierra Norte, ¿no? Y si se escribe, son como cosas muy esporádicas. Debemos de promover la oralidad y también la escritura. Y bueno, también sacar la educación bilingüe de la agenda política y de la agenda política educativa. Hay que hacerla, no hay que mantenerla en el discurso o solamente en el sueño. Hay que hacer que la educación bilingüe deje de ser un sueño. Cosas que podemos poner en práctica en casa. El hogar, nuestra casa, es el mejor lugar para exponer al niño o a la niña en la lengua, en el zapoteco, en el mije, cualquiera que sea la lengua. En casa, lo que podemos hacer es proveerle al niño la lengua lo más que podamos, aunque este niño ya se haya dado cuenta que la lengua de allá afuera no es la misma que se habla en casa y solamente esté hablando español, ¿no? Aunque el niño se niegue a responder a hablar en zapoteco, hay que hablarle. No condenar al niño por no pronunciar de manera correcta alguna palabra, ¿no? Muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos dicen, ay, no, 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 estás hablando muy mal o estás hablando como tal pueblo o como tal persona. Y no, hay que reforzar la palabra mal pronunciada una y otra vez, ¿no? Hay que ofrecer las veces necesarias la pronunciación que nosotros queremos. Y también es muy importante que nosotros como hablantes, nuestros hijos hablantes, la gente de la comunidad, todos evitemos burlarnos de la pronunciación de los niños y los jóvenes que están aprendiendo la lengua ahora, ¿no? Esto no solamente crea inseguridad, pero también crea que los hablantes nuevos pues solo dejen de intentarlo para evitarse estas burlas, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en los entornos escolares y hay que hablar de eso también en casa. He escuchado mucho que padres, de los padres de familia y madres de familia que dicen, ay, no, 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 el niño escucha la lengua allá afuera, su abuelita lo habla, su tío le habla en la lengua, él lo va a aprender, no hay problema. Y no, no, hay que, esa es una idea falsa que tenemos, ¿no? El niño no va a adquirir de manera mágica la lengua por solo escucharla allá afuera. Si este fuera el caso, por escuchar canciones en inglés o por escuchar conversaciones en inglés o en francés o en cualquier otra lengua, pues nosotros también la aprenderíamos, ¿no? Y no, hay que propiciar, hay que crear un ambiente en la casa con stickers, con pegatinas, con todo lo necesario, hay que inundar la casa de Zapoteco de Mije para que este niño pueda adquirirla porque el entorno de allá afuera es obvio que ahí no se puede, ¿no? Y esto hay que hacerlo con cantos, tenemos cantos en las lenguas, hay que hacer repeticiones frecuentes, tenemos cuentos de la tradición oral, algunos de ellos están escritos, algunos de ellos los transmitimos mediante la oralidad, hay que ir haciendo eso y propiciar las interacciones todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!